Y bueno, como siempre preguntarte, como siempre iniciamos la conferencia preguntándote sobre la impresión tuya de este partido en el día de hoy, donde lamentablemente no se puede conseguir el objetivo que es la victoria. Sí, una derrota más, ya la quinta en forma consecutiva y nada, no es el resultado que uno busca obviamente. Seguramente, digamos que los toros le cayeron encima a nuestro picheo, nuestra ofensiva desafortunadamente todavía no despierta. Espinal en algunos innings estuvo bien, ya después en juego de pronto trabajó un alto conteo de picheos. Temprano en el juego y pues le dimos paso de pronto al relevo, por ahí un hit, digamos sin fuerza de Hanzo para poner el juego 3 a 1, 3 a 0. Crencha que tiene una buena entrada, pero después permite dos carreras más y bueno, por ahí siguieron anotando. Y nada, se hace difícil cuando estás debajo en el marcador y tienes que manejar tu picheo pensando también en mañana. Creo que hace mi trabajo un poquito más difícil, pero nada, yo creo que el mensaje es que la ofensiva necesita responder, que este es un equipo que batea, que este es un equipo que cuando gana es porque produce carreras y ofensivamente es superior a los demás equipos. Y desafortunadamente ahora mismo no lo somos, ¿no? Se le ha dado la confianza a los jugadores para que lo hagan y estoy seguro que lo van a hacer. Estoy seguro que lo van a hacer. La confianza está puesta toda en ellos y simplemente hay que seguir jugando partido tras partido y ahora pensar en el juego de mañana. Tuve una pequeña molestia muscular en la espalda, nos lo comunicó en el día de ayer, creo que haciendo uno de sus ejercicios en su rutina para lanzar el día de hoy, el día antes de ayer no se sentía un poquito bien y pues no pudo hacer su apertura. Creo que no es nada grave, es simplemente de pronto un espacio en el área lumbar, pero va a estar bien para su próxima salida ya después de la pausa. ¿Qué día? Todavía no hemos planificado más o menos cómo lo vamos a hacer después de la pausa que tenemos cinco juegos de manera consecutiva, pero ese fue el motivo por el cual entonces nos fuimos con Espinal hoy y nada, ya mañana Alexander sigue en su día normal. No te equivocas, creo que los números de Juan Francisco son deceptivos, porque todavía ves el promedio, que es el numerito que la gente ve, que está bateando 180 o lo que sea, no sé. Yo veo más que todo la producción, Juan Francisco es un jugador que en papel muchas veces sientes de que no está produciendo, pero son 19 carreras remolcadas en la temporada, diría yo que dentro de los líderes, si no es líder de carreras remolcadas de la liga, un hombre que en cualquier momento puede virar un marcador y que evaluando su performance en los últimos juegos ha estado cerca de lo que conocemos de él. Todos nos levantamos del asiento en el juego contra las aislas cuando un poco la saca y el fanático o la prensa o todo el mundo lo hubiese puesto por allá arribota, porque ese es el béisbol, cuando es un deporte de pulgadas y cuando te va bien la gente te halaga y cuando no te va bien cuestiones la llamada o la decisión de un dirigente. En el caso de Juan Francisco, ese es mi pensar, eso es lo que siento de él, eso es lo que yo evalúo de él como jugador y lo que él le inyecta a esta ofensiva. Pero no es un secreto lo que ha dicho de Urrutia, un jugador que vino, que ha aportado que su participación ha sido intermitente, no solamente por eso, sino por el tapón que existe en las posiciones que juega. Juega al desfil, juega a primera, puede ser designado. En un inicio cuando jugaba en el desfil era porque Osuna estaba jugando designado, ahora Osuna está jugando en el desfil y se le dio la oportunidad a Valdespín, que lo ha hecho bastante bien. Inclusive hoy lo colocamos como abridor porque es un jugador de esta liga. Sin mencionar que en un momento Urrutia también presentó un fuerte cuadro gripal que lo mantuvo lejos por alrededor de dos o tres partidos. Sin embargo, es válido tu punto. Creo que toma turnos de calidad, controla bien la zona de strike. Y me gusta lo que veo de él y por eso seguramente va a seguir viendo acción. No vio acción hoy, no vio acción ayer, pero sí lo hizo en juegos anteriores y seguramente lo hará mañana. Así que es parte de la rotación. Aquí no todo el mundo es para jugar todos los días, unos quizás más que otros. Jugadores como Osuna, jugadores como Hansel, en su momento Kelvin Gutiérrez, el mismo Ciri, que es un centrofil sólido, que ofensivamente quizás no está ahora mismo en su mejor momento, pero son jugadores que ven acción un poquito más que los demás. Así que respeto tu opinión, tienes toda la razón en cuanto a la Urrutia. Y en lo de Juan Francisco, pues te di mi explicación y la manera como yo lo evalúo y como yo lo veo. Sí, en cuanto a Noelby, contento por él. Creo que si me preguntas algo positivo del juego de hoy, obviamente cuando pierdes es poco lo que puedes rescatar. Pero rescatemos su primer gira en la liga de Noelby. Estaba buscando la manera de meterlo, estaba buscando la manera de dar una oportunidad. Y se presentó, se presentó ante un lanzador zurdo. El juego se abrió y creo que era la mejor manera de que se mojara los pies en la liga. Sin mencionar el doble que conectó en el último inning, Noelby, para describirlo un poco, es un jugador con bastante upside, con bastante talento. Es un jugador que diría yo que va a estar en la grande liga dentro de poco y quizás su participación en el torneo uno nunca sabe cuál va a ser. Es el caso de todas estas superestrellas de la talla de Soto, Eloy y compañía. Pero contento de tenerlo aquí, voy a tratar de buscar la manera de ponerlo en el line-up sin anticipar nada. Posiblemente, inclusive hasta mañana pudiese jugar. Pero quiero verlo jugando. Me alegra tener jugadores de ese tipo, que son jugadores de impacto, que son jugadores que pueden jugar buena defensa, que son jugadores que también son ofensivos y que se le ve confianza, porque al muchacho se le ve bastante confianza. Es un jugador con un swag bueno, un jugador que va a él, que confía en él, que sabe que es prospecto, pero que sabe que aquí también tiene que demostrar lo suyo y se le ve confianza. Para mí, uno de los mayores atributos de estos jugadores que son superestrellas es que tienen confianza y él la tiene. En el caso de Valdespín, restricciones de ninguna organización, porque no pertenece a ninguna, pero su recuperación del hombro todavía no le permite tirar. Él está estrictamente como bateador designado o bateador emergente, pero todavía él, en su recuperación, tirar no hace parte de su programa. Así que, nada, la única manera de verlo va a ser como bateador y por eso nos limita un poco, porque ese bate que hasta el momento ha funcionado, que ha cogido buenos turnos, no solamente envasándose, sino también conectando la bola y viendo buenos picheos, creo que va a ser simplemente como designado. Bueno, Pipe, darte las gracias a ti, permitirte también que vayas a descansar. Y bueno, ya tú confirmabas a Tyler Alexander para el partido de mañana en el estadio Quisqueya frente al equipo de Leones. Muchas gracias también a cada uno de nuestros amigos de la prensa que estuvieron acompañándonos en nuestra conferencia del día de hoy. Muy buenas noches.